Bienvenidas al video de hoy, vamos a estar limpiando se podría decir cada rincón de la casa, de una cierta manera vamos a estar limpiando, quitando las decoraciones de Halloween. Bueno ya estamos en el mes de noviembre y hay que quitar todas las cosas de Halloween. La casa está hecho un desastre porque estamos súper ocupados que sería la última semana de octubre. Estamos en el mes de noviembre, a finales de noviembre ya saben que viene Thanksgiving, Acción de Gracia, entonces quiero limpiar profundamente la casa, cada rincón. Un poquito maquillada porque tuve que salir en la mañana pero de ahí no me van a estar viendo maquillada. Viernes, no hoy no es viernes, hoy es jueves. Vamos a estar jueves, viernes y sábado haciendo todo esto porque no en un día todo esto no voy a acabar, también tengo que lavar el baño, cada rinconcito la casa, lo quiero recoger muy bien. Hay otras cosas que necesito que el flaco que me ayude, por ejemplo el aire acondicionado ha estado ahí por un mes o creo que más, no me acuerdo porque ya saben que también nos enfermamos y bueno pues vamos a empezar con el vídeo. No sé si les voy a estar explicando en transcurso del vídeo lo que estoy haciendo, yo creo que sí, ciertas partes pero prácticamente es como terapia visual. Me encantan esos vídeos donde uno ve a las otras personas que están recogiendo, es satisfactorio y aparte siento que te da ganas así de recoger tu casa. Así que vamos a empezar con el vídeo, no se les olvide suscribirse al canal si son nuevas por aquí y vamos a empezar. Bueno aquí ya había separado la ropa, bueno dice que en mi separación hice como 4 lavadoras grandes y bueno después mientras está lavando la ropa decidí en primero empezar por el comedor, me encanta empezar por el comedor, yo creo que es como de ahí para allá, del otro lado seguimos. Bueno estaba poniendo todas las cosas, las decoraciones en el piso, obviamente las que iba a utilizar, tenía paquetes, esto de Timu, oh my god, ese vídeo de Timu ya lo tengo grabado desde hace dos semanas y no se los he subido pero bueno ese va a ser el próximo vídeo y ahorita me estoy poniendo al corriente, acá estoy quitando la corona, esta corona la amé, está súper súper bonita en mi opinión y bueno estoy quitando el mantel, quitando las plantitas porque voy a sacudir aquí las cortinas, no cortinas, como les llaman ustedes, las persianas, no sé cómo les llaman ustedes pero este bueno acá en el vídeo no se los puse todo porque si no el vídeo iba a ser obviamente súper largo, aquí ya le di cada línea le di a su pasada porque bueno si no el vídeo se me va a hacer súper largo, estoy pasando aquí la aspiradora y bueno también pasando la aspiradora obviamente en el piso es lo que iba a decir pero bueno estoy pasando la aspiradora acomodando la mesa otra vez y bueno aquí voy a poner mi decoración de mesa de centro me gusta que sea algo súper mínimo siempre pongo algo chiquito y luego siempre mi vela porque bueno ya me gusta prender la vela a veces durante el día pero la mayoría de las veces es en la noche y bueno quise poner estas como les llaman piñas como se les llama no me acuerdo y pues estoy poniendo esta velita que huele bastante fuerte no es una vela que tiene que durar bastante tiempo sino ya a los 10 minutos ya huele bastante y bueno estoy acomodando aquí otra vez pasando la aspiradora del otro lado de la mesa y bueno aquí ahora voy a decorar y quitar estos murciélagos estábamos viendo la película de luca a esta parte no me van a ver limpiarla porque el flaco me ayudó en la mañana a quitar la tele quito el mueble todo limpio súper bien entonces aquí me ayudó bastante el flaco entonces nada más lo que voy a hacer es volver a acomodar estas luces yo sé que se fueron luces de octubre pero me encantó como se ve me relaja muchísimo a los niños les encantó entonces nos gustó prácticamente a todos las luces entonces para seguir con la vibra de otoño con estos colores anaranjados pues quise dejar las luces y obviamente vamos a quitar los murciélagos aquí estoy poniendo estas calabazas después puse también las calabazas pequeñas pero después las de esa parte no grabé pero quise mejor poner estas calabazas chiquitas ponerlas en la entrada en la decoración de la entrada de la casa y nada más dejar las dos calabazas grandecitas de lado a lado que fuera algo más simple a no tan decorado se le podría decir y bueno aquí me ven quitando los murciélagos que me encantaron y estos van a regresar el próximo año también estoy pensando en ponerlo en el cuarto de los niños porque sintieron que les faltó más decoración de halloween en el cuarto y bueno así quedó el resultado final les digo nada más fueron los murciélagos y poner las luces otra vez y bueno aquí estoy recogiendo porque todo esto había muchísimas cosas de todos lados recogiendo porque nada más era solamente recoger poner las cosas en su lugar no era tanto de limpiar mucho porque bueno ya habíamos estado limpiando era más de recoger y poner las cosas en su lugar pero sí darle una pasadita sobre todo bueno al tapete que aquí estamos más tiempo aquí y esté en la sala y está hoy es viernes, segundo día voy a lavar el baño y después vamos a pasar a la cocina y bueno ya saben que siempre me encanta acomodar tazas y poner las tazas de otoño aquí se me ocurrió poner azúcar que es como la azucarera y poner las tacitas de otoño ya saben que este cuadro, este cubito es donde siempre pongo mis tazas dependiendo la temporada ok bueno ya limpie la cocina voy a guardar estos platos de suero win esto tengo que guardar y luego acá tengo este plato donde estaba poniendo la fruta esto está hecho un desastre entonces obviamente esto lo voy a sacar porque lo puse por lo del día de los muertos luego tengo esto que es donde acá dulces esto lo acabo de poner aquí porque acaba de lavar los trastes pero aquí vamos a echar este todos los dulces que nos dieron no le dieron los niños en el sugar treating pero este esta cosa se va a quedar aquí porque lo compre en target para echar aquí todos los dulces tengo que limpiar aquí y organizar este jarrón que lo tengo en la ventana y creo que aquí le quiero poner flores como flores de color otoño ahí en la ventana para que se haga bonito entonces eso también voy a hacer ahora voy a limpiar esta sección aquí tenía a huesitos le llamamos huesitos y y bueno se me olvidó grabarles pero ya había acabado de trapear y limpiar bien la cocina y por último me encanta poner el trapito y el primer trapito de otoño quería poner este anaranjado que ustedes saben que los compré muchos ya lo vieron en ese hall y bueno aquí estoy doblando la ropa que la ve en la mañana aquí está súper pero súper cansada yo no aguantaba mi cuerpo no aguantaba mi alma y bueno obviamente no acabé lo tuve que hacer creo hasta el lunes no me acuerdo y tuve que planchar unas cosas porque ya la ropa está súper arrugada aquí este lugar ya saben que es donde grabó estaba hecho un desastre como pueden ver esto estuvo así prácticamente todo el mes de octubre creo por dos semanas y media las últimas dos semanas y media de octubre ya yo ya no podía recoger ya tenía muchas cosas con las cosas de los niños de todos los días y grabar 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 para los tutoriales de halloween y bueno así quedó un desastre total estas cositas de lo que son las servilletas las tuve guardado para mi alma gemela pero al final ella ya no los utilizó los quiere utilizar para algo ya no los necesitaba y bueno todo eso tenía que ir a la basura entonces la verdad me encantó obviamente no me encantó el desastre pero me gusta como acomodar recoger no sé me encanta y poner música es terapia para mí aquí ya se me hizo noche y bueno nada más estaba acomodando las paletas pero prácticamente aquí solamente era recoger acomodar todo el maquillaje y bueno hasta aquí las dejo les digo que nada más me faltó acomodar todo esto lo del maquillaje que me tardé bastante estuve tuve que grabar en la noche por partes pero si me tomó bastante tiempo quería volver a organizar todo bien porque bueno ahorita van a venir los tutoriales de la época navideña lo de thanksgiving acción de gracias y bueno pues esto es todo por este vídeo los próximos vídeos ya van a ser más navideños así que va a venir la temporada navideña y bueno las dejo espero que les haya gustado espero que las haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.